El año 2023 ha sido el menos generoso con el sector agroproductor de El Salvador y es que el cambio climático y sequías han tenido un verdadero impacto en las cosechas. Estamos en un ciclo agrícola atípico. El ciclo agrícola ha sido atípico, así lo reflejan los productores. De acuerdo con Campo, varios fenómenos están impactando las producciones nacionales, las cuales no son favorables. Nosotros incluso el año pasado, en mayo, dijimos que íbamos a tener déficit para este año, que la producción que estábamos proyectando iba a llegar hasta el mes de agosto y efectivamente hasta este mes de agosto llegó a abril. ¿Por qué es complicado? Porque se reunieron todos los fenómenos en contra de los agricultores, del ciclo agrícola. Ejemplo, al inicio del año estaban altos costos de los insumos agrícolas. La tierra subió, el alquiler en un 100%, el fenómeno del niño influyendo en el país. En resumidas cuentas, la crisis que enfrenta el sector productivo será reflejado incluso el próximo año, reportando significativas pérdidas que aumentan el déficit para el 2024. Nuestras proyecciones ya las iniciamos con déficit para el siguiente año, un déficit de 5.800.000 quintales y más las pérdidas que son 545.713 en el caso de maíz y 18.300 en el caso de frijol. Esas pérdidas se suman al déficit y llegamos casi a los 6.400.000 quintales de déficit para el siguiente año. En los primeros tres meses del invierno, digamos, iba a estar o estuvo arriba del 60% y el problema viene ahorita agosto, septiembre y octubre, que según el NOA vamos a estar arriba del 90%. La zona de La Paz ha sido la más afectada por este fenómeno. Sin embargo, los corredores secos en el oriente del país también enfrentarían pérdidas. Ha sido La Paz la zona más afectada. Oriente es el centro del corredor seco del país, está en Oriente, la parte donde más afecta. No ha sido muy afectada porque Oriente siembra en postrero, o sea que hasta ahorita están ellos realizando la siembra. Pero una vez se realice la siembra, los que decidan sembrar sí vamos a tener muchos problemas por parte de Oriente. Según los productores agrícolas, las pérdidas que se han tenido en este año 2023 se verán refrescadas en el año 2024, donde se esperaría que el costo de la vida y precisamente la canasta básica sea aún más alto que en la actualidad. Coquibájeros de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.